A veces estoy blue, ¿por qué no estás aquí? Esperando a que el mundo dé una vuelta y pases por aquí Llovía fue tu miércoles de enero, se hacía tarde y no tenía dinero Mientras las gotas se peleaban por caer al suelo Tú te acercaste y hablaste primero Y vino tu anatomía, desafiar la gravedad, hacerme compañía Sé que contigo comprobé la teoría Vienes a un planeta sin descubrir todavía Estoy blue, ¿por qué no estás aquí? Esperando a que el mundo dé una vuelta y pases por aquí Estoy blue, esperando por ti Mientras sigues orbitando otro planeta Te veo desde aquí A veces estoy blue A veces estoy blue ¡Gracias! ¡Gracias!